...es un motor de suelto, un motor de directo, o hacia el indicado... ...deberá mantener su cinturón de seguridad abrochado y ajustado. Para abrocharlo introduzca la vía metálica dentro del seguro y tira el extremo suelto de la cinta para ajustarlo. Para desabrocharlo levante la tapa del seguro y separe los extremos de la vía. ...cultar el cabello. ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.